Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrochos, juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Hola, buenas noches estimados Bienvenidos a una nueva edición de su programa Deja tu huella En esta noche estaremos abordando un tema muy especial En todo el programa abordaremos la sección Dejando huella Hablaremos de estas instituciones y personas Que están dejando una huella imborrable en nuestra sociedad Que están marcando la diferencia en lo que están haciendo Y por supuesto proyectándose a favor de nuestra comunidad En este día vamos a hablar específicamente de un programa educativo universitario Denominado modalidad 4x4 o 4x3 Que este es un sistema y ustedes se preguntarán ¿De qué se trata este programa educativo universitario 4x4 o 4x3? Y es que el 4x4 es una modalidad o jornada de trabajo Que no solo se realiza en la industria maquiladora Sino en otras empresas de diferentes rubros Que consiste en que 4 días trabajan sus trabajadores Y 4 días descansan Y en el caso del 4x3 4 días trabajan, 3 días descansan Y así sucesivamente Pero uno se pregunta Y estas personas que trabajan en esta modalidad Los que ya iban a estudiar en la universidad O aún en el colegio ¿Cómo van a hacer para terminar de culminar sus estudios Si esta es una jornada que puede cortar el ciclo En un programa educativo normal Tanto en la secundaria como en la universidad Y vean que interesante Como decía Albert Einstein Este gran hombre que la humanidad recuerda Un científico por su sabiduría Que decía que la peor locura es querer obtener resultados diferentes Haciendo siempre las mismas cosas Y las personas como las instituciones Tenemos que renovarnos Tenemos que innovar para poder encontrar soluciones Y para poder también proyectarnos de la mejor manera Vamos a hablar de este tema Porque en la Universidad Tecnológica de Honduras UTH Se implementó este programa educativo universitario En la modalidad 4x4 y 4x3 Y muchas empresas Principalmente del sector textil maquilador Han sido las primeras Las pioneras también junto a la Universidad Tecnológica de Honduras En aprovechar este sistema De hecho Gildan Que es la textilera canadiense Realizó un convenio Firmó un convenio Una alianza estratégica con la UTH Para poder facilitar a sus colaboradores El seguir sus estudios El culminar sus estudios en la universidad Para hablar de este tema Me acompañan en esta noche Y le doy la más cordial bienvenida Al CERP Nos acompañan La licenciada Paola Villanueva Gerente de Comunicaciones de Gildan Activewear Gracias licenciada por acompañarnos Con gusto También nos acompaña un estudiante Y beneficiario de este programa Y le damos la bienvenida a Lauren Puerto Buenas noches Mucho gusto licenciada Y me da un placer estar en este bonito programa Y vamos a hablar una hora Mucho entusiasmo Que bueno Me alegro Esta es la idea Compartir con todos ustedes Estimados televidentes También nos complace dar la bienvenida A los representantes de la UTH A la licenciada Golda Sánchez Quien es la directora De Relaciones Públicas de la UTH Gracias licenciada por estar con nosotros Gracias Tesla Encantada de estar en Deja tu huella Muchas gracias También saludamos y damos la bienvenida Al doctor Rubén Carvajal Quien es el director De estudios generales de UTH Muchas gracias licenciada Por la invitación Y estamos muy contentos De estar aquí en su programa Muchas gracias a todos Por acompañarnos Gracias a todos ustedes Estimados televidentes Preparémonos Si usted tiene amigos Hermanos Familia Que trabajan en la modalidad Cuatro por cuatro Ya sea a nivel secundario Universitario En este caso Específicamente Vamos a hablar del nivel Universitario Porque es un programa Que tiene la UTH La Universidad Tecnológica De Honduras Y para comenzar Hablando de este tema Pues queremos Consultarle a la licenciada Golda Sánchez Cómo y por qué surgió Este novedoso programa De estudio En la UTH Encantada Tesla Fíjate que Una de las principales pilares De la Universidad Tecnológica De Honduras Es brindar educación De élite A personas Que Emprendedoras Especialmente Y obviamente Aquellas personas Que trabajan Y estudian Eso ha sido Una particularidad De la UTH Y nos sentimos Tan orgullosos Porque Déjame decirte Que casi el 60% De la población estudiantil Son personas Que trabajan Y estudian Para nosotros Eso es Un enorme beneficio Y es precisamente Así como nace La idea En buenas pláticas También Con la empresa Yildan Y otras empresas Maquiladoras En San Pedro Sula Surge la necesidad Porque teníamos Una gran cantidad De jóvenes Estudiando Y que eran Trabajadores de maquila Que son trabajadores De la maquila Entonces Cómo adecuábamos El sistema de estudio A estos jóvenes Que trabajaban Pero que tenían El inconveniente Trabajan 4 días Descansan 4 días Ese es el sistema 4x4 Y luego también Se nos viene La otra modalidad Que es el 4 Trabajan El 4x3 Que funciona De igual manera Entonces Cómo darle respuesta A ellos Sabiendo que estaban Ellos con aquel ánimo Y el deseo De estudiar Entonces Se sienta La UTH Con la empresa Yildan Y acuerdan Esta nueva modalidad Somos pioneros En UTH Con esta modalidad De 4x4 Y 4x3 Y vamos A la empresa Maquiladora A capacitar A los estudiantes Y de igual manera Ellos vienen A nuestra institución Es así como nace Que excelente Realmente innovadora Una idea creativa Ahora ¿Con cuántos alumnos Y desde cuándo Surgió este Novedoso programa? Fíjate que estamos Por llegar A los 3 años Nació En el 2012 Y empezamos Apenas con 160 estudiantes Realmente una población Significativa Para un proyecto Que viene comenzando Pero hoy por hoy Tenemos una población Estudiantil Que ya sobrepasa A los 400 estudiantes Así que estamos Encantadísimos Son dos carreras Básicamente Donde están aglutinados Estos jóvenes Y es producción industrial Que básicamente La carrera que demanda La empresa de la maquila Y luego también Tenemos gerencia de negocios Que es otra carrera Que les llama mucho La atención Y estamos haciendo En este momento El llamado A los jóvenes Que están interesados En estudiar Queremos abrir Una nueva oportunidad Y es ingeniería electrónica Entonces Pero nosotros No podemos abrir Con muy pocos alumnos Entonces estamos Más bien motivando Y en eso también Le manifestamos la inquietud A la licenciada Villanueva Para promocionar En las empresas de maquila Que queremos abrir Este espacio Y darle la oportunidad A los jóvenes Que quisieran estudiar Ingeniería electrónica Entonces es así Como lo tenemos Organizado el proyecto Excelente Vean que interesante La noticia Ingeniería electrónica Para los que están En jornada 4x4 4x3 Y les interesa ¿Verdad? Culminar o comenzar Una carrera universitaria Es extraordinaria La oportunidad Y que bueno Nos alegra muchísimo Porque estamos seguros Que está siendo Muy bien aprovechado Y quisiéramos saber Ya que está implementado El programa ¿Cuál ha sido La experiencia De los estudiantes? ¿Qué ellos comentan Respecto al programa Las observaciones De ellos Y también las observaciones De los catedráticos? Fíjate que es algo Muy bonito Y hace unos minutos Justamente Conversábamos con nuestro rector El máster Javier Mejía Y yo le decía Realmente me siento Orgullosa De que la UTH Sea pionera Con este proyecto Y conversar Con los estudiantes Ya va a hablar Por supuesto Y va a dar su testimonio Uno de los jóvenes Que está aquí Pero nosotros Conocemos el testimonio De los jóvenes Y ellos están Muy satisfechos El hecho de que Se les haya tomado En cuenta Tesla Acuérdate que esto Pues era Antes Era Difícil Pensar Que un joven De la maquila Pudiera tener La oportunidad De estudiar Su pregrado Porque se le era Difícil Por los horarios De trabajo Ellos están Sumamente satisfechos Y en cuanto A los catedráticos Hay un testimonio Muy bonito Y eso me encantaba Conversaba con uno De los docentes Y me decía Mire Lo que más me ha encantado Y que me llena Me siento Muy bien El hecho de estar Trabajando en 4x4 Es que El sistema de estudio Es mucho más fácil El por qué Porque los jóvenes Llevan su expertiz Al aula de clase Entonces Imagínate Es mucho más fácil El aprendizaje En ese sentido Porque Ya ellos están Con su propia experiencia Estudiando con sus propias Experiencias de trabajo Y también Perdón El alumno De esta modalidad Es más responsable Es más responsable Porque Se sacrifica más Exacto Porque tenemos casos Que los muchachos Vienen Directamente de la maquila Al aula de clase Sin dormir Con varias variables En contra Y aún así Ellos dan los mejores resultados Entonces Eso es bastante Satisfactoria Para los maestros Y para la universidad Porque son personas Que caminan la milla extra Claro Vienen de una jornada Y quizás El siguiente día Que ya a ellos Les toca Ir a la universidad Y entonces Es un esfuerzo Que vale la pena Son gente Realmente emprendedora Los que están En este programa Quieren llegar A la cima Y saben que Para llegar a la cima Hay que esforzarse Claro que sí Que bueno Gracias Doctor Carvajal Porque también En el área De todas las materias Generales Pasan todo ese proceso Igual Claro que sí Igual En ese mismo proceso Ahora ¿Cómo definiría En el caso Del doctor Carvajal El seguimiento Que las empresas Le dan a sus colaboradores Que estudian Bajo esta modalidad Muy bien El seguimiento Es muy importante Y sí tenemos Una relación Bastante cercana Con Gildan Estamos en constante Comunicación con ellos Desde el momento De la matrícula Y las clases Que se van a programar Nosotros estamos En comunicación con ellos Porque los estudiantes Tienen que ir Registrando sus clases En bloque Para de esa forma No tener problemas Al momento De graduarse Entonces sí Tenemos una muy buena Relación Una muy buena Comunicación Inclusive Cuando se van abriendo Los nuevos grupos Son ellos Los que nos mandan Y organizan Inclusive los horarios De los mismos muchachos En la empresa Para que puedan estar Dentro del programa Y eso pues Ha generado éxito En el programa Y éxito también Para la empresa Porque dentro de dos años Ya va a tener Su primer grupo De graduados En ingeniería En producción industrial Y de eso Vamos a hablar En unos momentos Con la licenciada Villanueva Pero me gustaría Saber también Qué empresas Además de Gildan Están apoyando A sus trabajadores Para que trabajen En esta Para que estudien En este programa O esta modalidad Bueno, también tenemos El Catex ¿Qué otro? Rusel Rusel Dickey De Honduras Sí ¿Verdad? Aben Tenemos a Aben Aben también Que está apoyando Este programa Qué bien Ahora, este programa Y vean qué interesante Estimados amigos televidentes Es un Nosotros lo vemos Como un programa O un proyecto innovador Idea creativa Y es para felicitar A la Universidad Tecnológica De Honduras Pero también para felicitar A Gildan Que fue la primera empresa Que dijo Vamos a hacer una alianza Nos vamos a casar Con UTH En este proyecto Y entonces están ahí Que ya vamos a escuchar Todo ese plus Que Gildan está Dando también A sus colaboradores A través de esto Pero UTH Gracias a este programa Yo tengo entendido Que ganó un premio ¿Verdad? Del año 2012 O el año pasado Háblenos un poco Qué institución Y por qué le dieron Un premio Porque le dieron Un reconocimiento A esta idea creativa Así es Fue justamente CEMEFI El Centro Mexicano Para la Filantropía Hemos traído El sello Y nos lo dieron Precisamente Por la implementación De este novedoso Proyecto Modalidad 4x4 Y 4x3 En la industria De la maquila Es un sello De buenas prácticas Así es que a nosotros Imagínense Realmente nos honra Muchísimo El presentar A todo el público De Deja Tu Huella Este importante sello Que únicamente Se entregó A cinco empresas Aquí en Honduras Solo cinco empresas Fueron acreedoras A este sello De responsabilidad Social Empresarial En buenas prácticas Y fue justamente Porque nuestro Proyecto insigne De la responsabilidad Social Empresarial En UTH Es precisamente La modalidad 4x4 Y 4x3 Sumado a esto También Obtuvimos aquí Fundarse Nos dio Nuestro primer sello De responsabilidad Social Empresarial También con este proyecto Y vamos por más Este es nuestro Segundo año Que la UTH Está calificando Ya estamos terminando Todo el proceso Que se lleva Porque vamos Por el segundo Sello de responsabilidad Social Empresarial Les felicito Realmente que UTH Está marcando La diferencia Con este proyecto Y creo que Es de reconocerles Aquí en Honduras En el país Donde comenzó UTH Y que bueno Que otros países Están viendo Estos proyectos Porque vale la pena Y yo creo que esto Es para seguir los pasos Por eso están En esta sección Como dejando huella Porque UTH Está dejando huella En todos estos Más de 400 estudiantes De este nuevo proyecto De estudio universitario En modalidad 4x4 4x3 Ahora ¿Cómo hacen Con la calendarización? Porque hay ya No solamente Gildan Que fue la pionera Y con la que vamos A hablar ya En unos minutos Pero hay otras empresas Entonces ¿Cómo se ponen De acuerdo Para que justo Sean las mismas fechas En las que Estas personas 4x4 y 4x3 Coincidan En el calendario De clases? Muy bien Hay una programación Exclusivamente Para la modalidad 4x4 Y otra programación Para 4x3 Entonces Cualquier organización Cualquier empresa Manquiladora Que quiera involucrarse Al programa La modalidad Está abierta Está abierta Y periodo a periodo Se abren Nuevos grupos De estudios En cada una De las modalidades En eso no tenemos problemas Contamos con los maestros Que se adaptan A los horarios también Y si hay organizaciones Que quieren Que la universidad Vaya a la empresa ¿Verdad? Pero también tenemos clases In company Donde se está manejando La carrera de ingeniería En producción industrial En Russell Y tenemos ahí Casi 27 estudiantes Que están En su segundo año De carrera O sea que la universidad Se adapta A los cambios A los cambios A los horarios De las corporaciones Y sobre todo A las necesidades Que me parece Más que acertado Y es lo que tenemos Que hacer A nivel universitario A nivel secundario En todas las áreas Porque hay mucha oferta Pero la demanda Tiene que coincidir ¿Verdad? Ustedes están preparando Profesionales En lo que las empresas Están necesitando Que es lo que sucede Que muchos años atrás Todo el mundo estudiaba Casi lo mismo ¿Verdad? Eran las carreras Bien administrativas Derecho de administración Exacto Y entonces uno decía Pero caramba Pero es importante Que ustedes están haciendo Lo correcto O sea Están cubriendo ¿Verdad? A las necesidades De la empresa privada En este caso Así es Y sumado a ella Licenciada Los alumnos también Tienen la oportunidad De llevar clases De manera virtual ¿Verdad? O sea que pueden Llevar clases online Pueden llevar dos clases Presenciales Y dos clases virtual Porque a veces Los horarios no coinciden Pero sí tienen La posibilidad De llevar clases virtuales Porque tenemos Un campus virtual Nosotros Donde todo alumno De la UTH Puede acceder a eso Excelente Me parece interesante Y yo estoy segura Que nuestros televidentes Están aprovechando Al máximo ¿Verdad? Esta información Regresamos en unos segundos No nos cambia Vamos a escuchar también Y ver a nuestros patrocinadores Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100 mil Empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Tenemos una refrescante invitación Para ti y tu familia Sisima Eco Water Park Conocerán Río Plátano Y se divertirán En el Cangrejal Se refrescarán En Bruce Laguna ¿Qué tal? Un bronceado En Punta Sal O disfrutar La Laguna de los Micos El fútbol y voleibol En Triunfo de la Cruz Mmm Y saborear Las delicias hondureñas Relájate Refrescate Y zambúllete En Sisima Eco Water Park Vive la aventura caribeña Kilómetro 3 autopista Al aeropuerto FOL Fountain of Light Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Maestros cristianos profesionales Con alta experiencia Utilizamos los mejores sistemas De aprendizaje Scott Forsman Pearson Abeka Book Haufton Mifflin Y Santillana Clases adicionales de francés Natación Música Entre otros Somos miembro de O-R-U-E-F AXI Y ANEF F-O-L Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Para sus hijos Lupita buscaba una nueva vida Auxilio 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 Ayúdenme Muchas personas Están siendo engañadas Con promesas de trabajo fácil Para ser privadas De su libertad Vendidas por sexo Trabajo forzado Y para quitarle Sus órganos vitales No caigas Denuncia A quienes te hagan Oferta sospechosa Un mensaje Del programa de apoyo Contra la trata La CISES Samaritan Sports Y este medio de comunicación Vamos con su programa Deja tu huella Este interesantísimo proyecto Este programa educativo universitario Basado en la modalidad 4x4 y 4x3 El doctor Carvajal nos mencionaba Algo interesante Respecto a este programa Y es que Aún estudiantes Que no están necesariamente Laborando en esta modalidad Quieren ingresar Porque más bien Los horarios Les son convenientes Por muchos factores Cuéntenos un poquito De ese interés Doctor Si En vista de que Los horarios Son de 9 a 12 y media En días rotativos Y de 1 y media A 5 de la tarde Hay muchos estudiantes Inclusive de la modalidad presencial Que están matriculándose En ellos Porque les es conveniente ¿Verdad? Les es conveniente En su sistema de trabajo Que llevan O son muchos estudiantes Que también No trabajan Sino que están A tiempo completo Ellos van adaptando Sus horarios Y esta modalidad Está abierta A nivel general ¿Verdad? O sea que No hay restricciones No hay restricciones Y le estamos dando La oportunidad A cualquier persona De cualquier empresa Trabaja o no trabaja Para que pueda ingresar A esta modalidad Excelente Y los horarios De clase Exactamente son De qué horas A qué horas Más o menos De 9 a 12 y media Recuerde que ellos llevan 4 clases seguidas En todo el día De 9 a 12 y media Se les da una hora De almuerzo Y a la 1 y media Comienzan A 4 y media De la tarde ¿Verdad? Entonces es una hora Un día Seguido Rotativo O sea Hoy Por decirme algo Esta semana Iniciaron El sábado La siguiente semana Van el domingo Al mismo horario Entonces se va moviendo Según los días libres Que les da La empresa Es bien interesante ¿Verdad? Que nuestros televidentes Conozcan Los horarios En los que estos muchachos Pueden ir Y accesar A este A este interesante Proyecto Y pues Qué buena noticia Que no solamente Está este programa Para la gente Que trabaja 4x4 Sino que Si alguien desea Porque le parece Que ese horario No hay restricciones Y eso también es bueno Pues también queremos Aprovechar en este momento Para hablar con la licenciada Paola Villanueva La gerente de comunicaciones De Gildan ActiWeb Para consultarle Licenciada A partir de qué fecha Gildan Implementó esta jornada 4x4 Bueno Buenas noches Muchísimas gracias Por la invitación Para nosotros Es un placer Acompañar a la UTH Para compartir Sobre el programa En realidad Tanto Gildan Como la UTH Hemos sido pioneros Nos hemos ido adaptando A las necesidades Nosotros específicamente De nuestros empleados Entonces En febrero del 2012 Firmamos un convenio Con la UTH Y desde ese momento En adelante Hemos tenido Muy buenos resultados Un buen grupo De empleados Que se están matriculando Que continúan Sus estudios Y eso es lo que Realmente nos complace ¿Verdad? Que podemos ofrecer A nuestros empleados Mejores oportunidades Como es en sus estudios Y ese es uno De nuestros programas Nuestros enfoques Dentro de la compañía Y eso es bien interesante Ahora ¿Cómo hizo Gilda La licenciada Paola Para identificar Para detectar Esa necesidad En su población laboral? ¿Qué les hizo Tomar la decisión De buscar Una alternativa Primeramente? Y en segundo lugar ¿Por qué UTH? ¿Qué hizo Que las universidades Ustedes decidieran Trabajar con UTH? Bueno, inicialmente Creo que fue El momento perfecto Porque unos meses antes Habíamos hecho nosotros Una encuesta Para conocer La satisfacción De nuestros empleados En la modalidad 4x4 Y en realidad Recibimos muy buenos resultados Empleados satisfechos Porque pueden utilizar Esos cuatro días libres Para estudios En este caso O para pasar tiempo Con sus familias Pero había un porcentaje Que nos decían Tenemos una necesidad De terminar nuestros estudios Y no podemos hacerlo Porque no hay Oportunidades O organizaciones Instituciones educativas Que nos ofrezcan Modalidad 4x4 O que nos permitan Descansar Y poder ir A recibir clases Refrescados ¿Verdad? Con las horas de sueño Que se necesitan Y demás Y entonces Ya teníamos Un grupo de empleados Que estaban Matriculados En UTH Y tenían también Esa necesidad Y surge Como una iniciativa De los empleados Tocando puertas Nosotros Ya con los resultados De la encuesta Teniendo eso Como base Buscamos también A UTH Y la verdad Se buscó a UTH Y platicamos con ellos Y vimos la flexibilidad La apertura Y la verdad Que eso fue lo que nos llevó A firmar ese convenio Con ellos Y creo En ese momento Era la única universidad Que le ofrecía A nuestros empleados Esa oportunidad Entonces Era el momento De tomarlo Creo que fue El momento perfecto ¿Verdad? Que todo encajó Y ese día Precisamente De la firma De este convenio Licenciada Paola Yo lo recuerdo Muy bien Porque tuve la oportunidad De estar en ese momento Estaba ahí Pues la máxima autoridad De la universidad ¿Verdad? Don Roger Valladares Los rectores Los catedráticos Los beneficiarios Que ustedes ya tenían Prácticamente listos Ya había un grupo De colaboradores De Gildan Listo para comenzar El programa ¿Verdad? Estuvo también El presidente De la asociación Hondureña de maquiladores El ingeniero Daniel Pacusé En ese evento Tan importante Porque comenzó Una nueva vida Para los estudiantes Universitarios Bajo esta modalidad En este programa ¿Verdad? Entonces Creo que valió la pena ¿Hace cuántos años Fue justamente Esa firma? Iniciamos en el 2012 Febrero del 2012 Ya han transcurrido ¿Verdad? Tres años Y los resultados Que UTH Ha visto En este programa Hasta la fecha ¿Cómo ustedes Los valoran? Bueno Yo diría Que son extraordinarios Tesla Definitivamente Imagínense pasar De 160 Que fue nuestra matriz primaria Ahora tenemos Ya 400 estudiantes Hasta este momento Pero obviamente Esto va aumentando Cada periodo Entonces vamos incrementando Y eso nos da la pauta Que vamos bien ¿Verdad? El hecho de que se vayan sumando Más estudiantes Además como lo decía Rubén Ya no solo los muchachos Que están trabajando En la maquila Sino que Se están sumando Jóvenes que ven la oportunidad Y se suman al proyecto Otras organizaciones Así es Y eso es lo importante Están contagiando Están contagiando A otras organizaciones Que nos llegan a buscar Perdón Nos llegan a buscar A pedir información Y nosotros vamos Y les ofrecemos Toda la información A las autoridades Y luego a los estudiantes Porque los estudiantes Tienen esa necesidad De estudiar Y ven esa oportunidad Ellos mismos Vayan al departamento De recursos más Y le dicen No mire En la UTH Está esta modalidad Por favor contáctelos Porque necesitamos Terminar nuestros estudios Entonces ellos son Los que contagian A las autoridades Para que logren Hacer los convenios Correspondientes Qué interesante Ahora ¿Cuántos estudiantes De Gildan Comenzaron con este programa Licenciada Villanueva? Creo que la totalidad De los muchachos Que iniciaron Eran de la compañía Eran de Gildan Y lo importante también Que quisiera mencionar Fue la flexibilidad Que tuvo la UTH Para abrir la modalidad En diferentes campos Nosotros tenemos Operaciones en diferentes Zonas o localidades De la zona del Valle de Sula Y eso también Le permitió A nuestros empleados Que eran de Cortés Pudieran accesar Esta modalidad en Cortés Y si viven en San Pedro Que pudieran atender Al campus de San Pedro Y así hemos ido viendo Las oportunidades Que se pueden dar En los otros sectores Donde tenemos operaciones Pero iniciamos Con el grupo Que menciona La licenciada Golda Y en estos momentos Tenemos 210 Empleados Que forman parte De esta modalidad Que representan Cerca del 60% Del total De la población De la población Interesante Realmente interesante Y digno de admirar También Y de felicitar Y reconocer a Gildan Porque esta es una labor Extraordinaria O sea Cuando la empresa privada Se preocupa Por su capital Más valioso Su inventario Más valioso Su recurso Más valioso Que es su gente Es una empresa Que tiene raíces Sólidas Porque la gente Se encarga Más bien De cuidar Y proteger A esta institución Porque le está dando Un plus Un valor agregado Caminar una mía extra Están pendientes De que terminen Sus estudios Y eso es importante Ahora Ustedes comenzaron Casi 160 Ahorita hay 210 O sea El mayor porcentaje De estudiantes Entonces sigue siendo En este momento De Gildan Y yo creo que Vale la pena mencionarlo Y que bueno Y felicitamos A todas las empresas Saben de Honduras Y a las otras empresas Que también El Catex Russell Dikis Tantas empresas Del sector maquilador Y yo creo que Pues se invita Este es un momento propicio Para que si hay Un empresario Empresaria Que nos está escuchando Que tiene Personal joven Que más bien Promovamos el que estudien El que culminen Sus estudios Secundarios Y universitarios Porque eso va a ser Beneficioso para la misma Empresa a la larga Ahora De que forma Gildan Apoya y motiva Porque ustedes lo hicieron Fueron pioneros A nivel de la industria Maquiladora Y también fue pionera La universidad UTH Al hacer esta alianza Al casarse Con esta alianza Y este proyecto Estratégico Para la culminación De estudios universitarios De que manera Ustedes motivan Y están pendientes De su gente Que están estudiando Bajo esta modalidad Bueno Para Gildan Como usted lo mencionaba Nuestra gente Es lo más importante Es en realidad Lo que hace la diferencia En nuestra compañía Y tenemos programas Educativos para ellos Adicionales A la modalidad De 4x4 Con UTH Como el programa Educa Todos Como capacitaciones técnicas Enfocadas en su área De trabajo Para que ellos puedan crecer A nivel profesional Y personal Entonces hemos venido Trabajando con nuestro Departamento de recursos humanos Con nuestro departamento De capacitación Para motivar A los muchachos Que están en los diferentes Programas educativos Que tenemos dentro De la compañía Para que puedan continuar Sus estudios Ofreciéndoles Las diferentes oportunidades Buscando también Oportunidades de estudio Para ellos Programas con USAID Como el proyecto Metas Programas De crecimiento personal Que les puedan ayudar A forjarse Como profesionales Y como seres humanos Nosotros con UTH Realizamos una campaña Antes de que inicie La matrícula La UTH visita Nuestras plantas Les vuelve a refrescar Cuáles son La modalidad Cuáles son las carreras Que tiene disponibles Cuáles son los beneficios Adicional al convenio Nuestros empleados Si tienen un beneficio Al matricularse Tengo entendido Que tienen descuentos especiales Y de esa manera Los motivamos A que Bueno Si el problema Era el horario Pues ya lo solucionamos ¿Verdad? Si el problema Era que no había La carrera Que yo quiero estudiar En eso se está trabajando Claro Pero también El tema Del económico ¿Verdad? Así es Entonces Ese es otro beneficio Que la UTH Brinda Y que Nuestros empleados Pueden acceder a eso O sea que no hay excusa ¿Verdad? El que trabaja En modalidad 4x4 4x3 Por lo menos Para estudiar Para culminar Sus estudios universitarios O iniciarlos No hay ningún éxito Y eso es estratégico ¿Verdad? Y eso beneficia Tanto al trabajador A la empresa ¿Verdad? Todos nos beneficiamos La comunidad ¿Verdad? Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida Ya lo habían presentado A Lauren Gracias Lauren Háblenos un poquito ¿Qué ha significado Para usted Este programa? Pues licenciada ¿Ha significado? Bueno Primeramente Le doy gracias a Dios A la empresa A Gildan A Gildan Porque me dio la oportunidad De ser uno de los De los colaboradores De la empresa A UTH Porque nos dio la oportunidad De realizar nuestro estudio Pues esta modalidad Ha caído como al nido Al dedo Como dicen ¿Verdad? Porque de verdad Lo necesitábamos nosotros Los colaboradores de Gildan ¿Verdad? Pues mi historia Es un Voy a contar un poquito De mi historia ¿Verdad? Cómo surgió todo esto ¿Verdad? Pues yo Yo comencé a trabajar En Gildan En 2005 Pues No terminé Mis estudios De ciclo común Pues entonces Me di cuenta De que Gildan Tenía una modalidad De De Educatodos Es una modalidad Que la empresa Da para los jóvenes Que solo hicieron Sexto grado Y Podemos seguir Estudiando El Plan básico Que es el ciclo común ¿Verdad? Pues entonces Íbamos siempre El primer día Pues entonces Me matriculé Y Terminé mis estudios De plan básico En Gildan Con el programa Educatodos Luego dije yo Bueno Hasta aquí No puedo llegar Digo pues Terminé mi estudio Plan básico Pues entonces Dije Busqué lugares En el tiempo No había modalidad De 4x4 Pues entonces Me matriculé Por la noche Estudiaba por la noche Próximamente Saliendo de la empresa Yo me iba Para mis estudios A las 7 de la noche Llegaba Y copiaba Lo que habían hecho Mis compañeros Porque a la hora De entrar A las 6 de la tarde Pues yo entraba Llegaba a las 7 Montanía A copiar Todo lo que habían hecho Pues gracias a Dios Me gradué Logré mi estudio De Ciclo De Bachillerato En ciencia de letras Técnico de computación Pues Seguí trabajando ¿Verdad? Pues digo Qué bueno Que hubiera una oportunidad Digo De estudiar En la universidad ¿Verdad? Pues entonces Como mi Mi trayecto Donde yo vivo Quedaba muy largo Digo El transporte Digo Digo La hora de salida Me queda muy No, no No concuerda Digo Pues Surgió un día Trabajando Digo ¿Verdad? Escuché Que dijeron Que la UTH Estaba ofreciendo Oportunidades De estudiar 4x4 Pues Yo me parecía Que era un sueño ¿Verdad? Porque yo quería Seguir estudiando Pues entonces Yo fui el primero Salí corriendo Fui el primero En apuntarme Y me matriculé Pues La UTH Ha marcado Y como el programa dice Dejar huellas Ha dejado huellas En mi vida Personal Como Yildan Como UTH Que Experiencias Que yo nunca había Me habían pasado Por mi vida Porque De verdad Este Valoro mucho Conocí lugares Donde nunca había ido O sea Nunca me imaginé Ir a las ruinas De Copán Y Gracias a UTH Logré ir a las ruinas De Copán ¿Verdad? Y Le voy a contar Una experiencia También ¿Verdad? Cuando yo estaba estudiando Estaba estudiando Estamos en Historia de Honduras ¿Verdad? Pues entonces La licenciada No recuerdo su nombre Estudiamos Danza Folclórica Carla Gallo Carla Gallo Gracias a Dios Logramos el tercer lugar Ah La compitieron En el festival Folclórico La Tusa Y quedamos en tercer lugar Y en Champas Quedamos en segundo lugar O sea Para empezar la primera vez Es un orgullo Nosotros Haber quedado En primer lugar Y en segundo lugar En lo que es Danza folclórica Y la verdad Sí Como les digo Me siento Motivado Me siento orgulloso De pertenecer A estas dos grandes empresas Lo que es Gildan Y lo que es UTH Que excelente Me encanta Que nos haya compartido Lauren Su experiencia Y vean que interesante Que cuando llegó a Gildan No había culminado ¿Verdad? No había comenzado El ciclo común Prácticamente Exacto Y es interesante Saber y compartir Con toda la población Que dentro del sector Textil maquilador Se trabaja muchísimo En la parte de RCE En la parte educativa Con el programa Educa a todos Igual con el programa IER Que están avalados Por el Ministerio de Educación Y que vale la pena Porque fomenta Que los trabajadores Terminen Culminen sus Materias Tanto en la primaria En algunos casos La secundaria Y que bien por Lauren Que él Caminó la mía extra Porque fue fácil Para usted Lauren Salir del trabajo Iba con toda la fuerza Y la energía Ir a las 7 de la noche A notar Lo que le había Había quedado ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron esos años? ¿Fue todo bien fácil? Mire, mire licenciado Como dicen Que para todo Tiene que haber un sacrificio ¿Verdad? Y entonces Yo me sacrifique Y gracias al apoyo De mi madre Porque ella me decía Hijo estudiame Entonces yo le decía Madre Pero el tiempo No me da Le decía Estudié por la noche Me decía Y gracias a ella Pues me matricule Mire yo iba Yo iba cansado Cuando yo salía Del trabajo Yo iba cansado Pero no Yo tengo que ir Porque quería lograr Mis estudios Y para todo Hay un esfuerzo Y a todos los jóvenes Yo les motivo Que se esfuercen Que no se queden estancados Se esfuercen Que la meta Va a ser muy grande Al final Así es Vamos a continuar Hablando con usted Lauren Y con todos nuestros invitados Después de esta pausa comercial Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100.000 empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De Maquiladores Impulsando el desarrollo Del país La costa caribeña De Honduras Reunida En un solo lugar Sisima Eco Water Park Atrévase a sumergirse En la diversión Y alegrías Siente el ambiente De los lugares turísticos Más visitados Del país Además En Sisima Encontrarás Variedad de comidas En nuestra exclusiva Área de restaurantes De igual manera Contamos con Diferentes salones Disponibles Con capacidad Hasta de 300 personas Para que celebres Bodas Cumpleaños Graduaciones Y todo lo que desees Diviértase en familia En el único lugar Que combina Entretenimiento Cultura Y sana diversión Sisima Eco Water Park Vive la aventura Caribeña FOL FOL Fountain of Light Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Maestros cristianos profesionales Con alta experiencia Utilizamos los mejores sistemas De aprendizaje Scott Forsman Pearson Abeka Book Haufton Mifflin Y Santillana Clases adicionales de francés Natación Música Entre otros Somos miembro de O-R-U-E-F AXI Y ANEF FOL Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Para sus hijos Mami Ya me voy Todo va a estar bien No te preocupes Voy a tener una vida mejor Las falsas promesas Destruyen tu vida Muchos son esclavizados Vendidos por sexo Secuestrados para extraer Sus órganos vitales Denuncia al 9-11 A quien te haga Ofertas sospechosas Un mensaje del programa De apoyo contra la trata Las CISES Samaritan Sports Y este medio de comunicación Deja, deja, deja Tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Tu huella Y luego de escuchar a Lauren Estimados televidentes Yo creo que todos están inquietos Y quisiéramos conocer más De la vida y de la historia De este joven Que es testigo Fiel De este proyecto Universitario De la modalidad 4x4 En UTH Y que es un colaborador De Gildan Nos comentaba a extra cámara Del esfuerzo que tuvo que hacer su mamá Con cuatro hijos Prácticamente como madre soltera Que es la historia De miles de mujeres hondureñas A nivel nacional Y que en el día a día Tienen que ver De qué manera sacan adelante Sus hijos Háblenos Lauren ¿Usted qué sentía Cuando miraba esas necesidades? Dice que cuando ya iba a cumplir Casi los 17, 18 años Ya iba pensando Que tenía que buscar un empleo Pues sí, licenciada Yo le quería ayudar a mi madre Yo le quería ayudar A mis hermanos también Pues Gildan me abrió las puertas Y trabajé como prácticamente Cuatro años de operario Y para todo hay un esfuerzo Y para todo hay su recompensa Como dicen, verdad Pues trabajé de operario Prácticamente siete años Los cuatro años que estuve estudiando Y los tres años que estudié noche Me gradué Pues Gildan me abrió las puertas No solo ahí me quedé Yo quería seguir adelante Mi meta es aspirar a más Yo no soy conformista No me gusta quedarme con lo que estoy Logré la oportunidad de ascender Me ascendieron gracias a Dios De operario me ascendieron instructor Y yo prácticamente La labor que hago en la empresa Es enseñarle a los jóvenes A las personas que vienen entrando A la empresa Yo a ellos les enseño Qué es lo que tienen que hacer Yo a ellos soy el maestro de ellos Y varios estudiantes Varios jóvenes de ahí De la UTH Y yo les he recomendado Porque ellos me dicen Lo que no me gusta Dicen ellos Es que no podemos estudiar Y yo les digo No, si yo estoy estudiando Les digo, claro que hay oportunidades Y entonces ellos me dicen No me preguntan dónde, verdad Entonces yo les digo La universidad en la UTH Mantengan oportunidad De estudiar 4x4 Pues yo les transmito Esa energía a ellos Y gracias a Dios Se van a matricular Y me gusta la UTH Que si uno lleva Su estudiante ahí Le dan una promoción ¿Cuánto más llevo? ¿Cuánto ya ha ganado? No, pero Llevado como 3 ya, verdad Ay, es que Tesla Nosotros tenemos Es el denominado Es el denominado Bono referido Lo que está hablando Lauren Y nosotros premiamos A los jóvenes como Lauren Que motivan a sus amigos A sus compañeros A sus parientes A que nos lleven Un alumno más Tiene que ser estudiante De UTH Como Lauren Llevó 3 estudiantes Se llevó 1500 lempiras 500 por persona Sí, así es Que es el bono referido Eso es interesante Porque lo motiva A los otros estudiantes A alar como un imán A los otros Además que benefician Al estudiante que llega Pues que bueno Que tienen también Una recompensa Para los que llevan Nuevos estudiantes Y aquí está comprobado Que Lauren es un líder El líder Así es En todas las áreas Y qué más Para hablarnos De ese liderazgo Que la licenciada Paola Villanueva Que nos dice Que le apoya También Hace su valor agregado Además de su trabajo Ahí Apoya en otras áreas Así es Sí, Lauren Ha sido parte De nuestro equipo De comunicaciones Lo hemos adoptado Como parte De nuestro equipo Nos ayuda En las campañas De comunicación Como ven Él se desenvuelve Sin problemas Entonces Él nos ha apoyado Para presentar Nuestros mecanismos De comunicación Con los empleados Para contar Su historia De éxito A nuestro grupo De ejecutivos De hecho Forma parte De nuestro vida Institucional Contando su historia De cómo estudió Su educató Cómo está todavía Estudiando En UTH Y cómo él sueña Y aspira A, como él dice A llegar a más Entonces Él representa Un grupo de empleados Que está Enfocado Que quiere superarse Que busca Que busca las oportunidades Que las toma Y que logra También obtener Su recompensa Y eso es importante Lauren Lo felicitamos Mis respetos Porque Lauren Representa A esos jóvenes Hondureños Que tienen ganas De salir adelante De llegar a la cima Que no está Que no está conforme Como está Y así debemos De estar todos La gente Que se conforma Con lo que es Con lo que tiene Es peligroso Porque nosotros Somos Los seres humanos Casi Tenemos ciclos Como la misma naturaleza Hay temporadas Aunque mucha gente Me dice que en Honduras Ya solo hay dos temporadas De la naturaleza Me decía un argentino Yo en San Pedro Sula Solo conozco dos Dos temporadas Me dice La del verano Y la del invierno Porque ha venido Cuando está lloviendo En diciembre Pero aquí no hay Me dice O no están bien marcadas Pero en el ser humano Nosotros En nuestra infancia En nuestra niñez Podemos decir Estamos en pleno verano Estamos Y luego la adolescencia La juventud La primavera Y luego ya viene La adultez Ya va entrando el otoño Y luego ya la ancianidad Ya llega el invierno Entonces tenemos Que aprovechar Las temporadas Estimadas Aprovechar las temporadas Y hacer lo que está haciendo Lauren Lauren no está desaprovechando Ni un minuto De su valiosa vida ¿Por qué? Porque la gente Cree que solo es un decir Popular Que el tiempo vale oro Tantas frases populares Que hay respecto al tiempo Pero en realidad Es verdad Lauren lo está aprovechando Al máximo Y me encanta Porque está quedando Grabado Yo sé que en 10 años Menos de 8 10 años Lauren va a estar En un nivel tan grande Que lo vamos a volver a traer Porque vamos a refrescar Esta entrevista Porque todo el que sueña Lo va a lograr Hay que luchar Por esos sueños Ser gerente de la maquina Así es Lo vemos en otro nivel Porque él no está conforme El día de hoy es el gerente corporativo De la maquina Dime que bendición A donde ya lo están mandando Cómo se proyecta De aquí a un tiempo Exacto Me encanta Mi meta es ser herente En serio Y va a llegar a serlo Claro que sí Ahora ese kilómetro extra Ese esfuerzo La Biblia lo dice muy claramente Y yo creo que vale la pena Refrescarlo también A nuestros televidentes Y es que El esforzarse Está en la Biblia La verdad Dios nos dijo Esfuérzate Y sé valiente Le dijo a Josué Con la tareita que le dieron Que era bien grande Apoyar y seguir con el pueblo Esforzarse Es hacer más De lo que humanamente Podríamos hacer Porque claro El cuerpo quiere descansar Quiere dormir Quiere solo estar En entretenimiento Pero tenemos que tener Ese cuidado Como les decía yo Si están en plena primavera En pleno verano Si todavía Aún en el otoño Se logra Y aún en la ancianidad Porque yo creo que siempre Mientras hay vida y esperanza Y tenemos la oportunidad Y me señala Pero las energías Pero las energías Las energías Van decayendo Entonces yo creo que Si hay que estudiar fuerte Pues que mejor Que en estas fechas El esfuerzo Que recompensas Le ha dado a Laure Pues licenciada Me ha dado muchas recompensas Y yo valoro Todo lo que yo he recibido Yo lo valoro bastante Y como le digo Y lo vuelvo a repetir Yo no me quiero quedar estancado Yo quiero aspirar a más Yo quiero seguir a más Y mi meta es Es muy grande Mi meta es muy grande Usted mencionaba Que tenía unos hermanitos Unos hermanos menores Usted los quería ayudar Los está apoyando Imagínese ahorita Que ya va en este nivel Y cuando ya esté más allá Ellos ahora también están Viendo el liderazgo suyo Porque usted es un líder Tiene un liderazgo Tanto en la empresa Y por supuesto El liderazgo se lleva A donde usted vaya Usted lo tiene también En su casa Usted es el líder De sus hermanos Su mamá lo admira Y dice caramba Que hijo más lindo Él se esforzó Porque es cuestión De esforzarse Si yo creo que todo el mundo Quisiera estudiar tiempo completo Tener Pero si no es posible Tenemos que hacer el esfuerzo Así es licenciada Para todo hay un esfuerzo Y todo viene de Dios Todo viene de Dios Y creo que mi madre Ha sido como el ángel Que me aconsejaba Ella siempre me decía Que lo hiciera Que lo iba a lograr Ella me daba ese apoyo Siempre me daba Esa palma en la espalda Para que siguiera adelante Y pues a mí no me da pena decirlo Que de un huevo comíamos los cinco ¿Verdad? Ahora gracias a Dios No nos falta el alimento Mis hermanas se graduaron Ya todos mis hermanos trabajan Gracias a Dios Y lo han logrado Gracias al esfuerzo de ellos Y también es importante Considerar Lauren Que al ver en la familia Y eso es innato en el ser humano ¿Verdad? A veces vamos copiando Vamos imitando Que bendición para los hermanos de Lauren Imitarle a él Porque es una valiosísima joya Que vale la pena imitar A veces lamentablemente es al revés Los niños o los hijos Quieren estudiar Y los padres no Que vas a ir a estudiar Vas a perder el tiempo Mejor solo trabajar No Si se puede trabajar y estudiar Es lo mejor que nos puede pasar ¿Verdad? Así es licenciada Mire pues Hace dos Bueno Yo no quería seguir En la universidad Le digo a mi mamá No mamá No puedo seguir Entonces ella me dice Matriculate Ya sabes No quiero que te des por vencido Seguí adelante Ella me da siempre ese apoyo Y gracias a Dios Lo he logrado ¿Verdad? O sea No lo he logrado todo Pero mi meta es lograrlo Claro Está en tercer año ¿De qué carrera? Ingeniería industrial Ingeniería industrial Ingeniería industrial Y lo bueno es Licenciada Que entre nuestros mismos compañeros En el trabajo Nos apoyamos Cuando miramos Que uno no se matricula Ey No te invito a la universidad Le decimos ¿Cuándo te vas a matricular? Nosotros siempre nos apoyamos Entre todos Ahí mismo en el trabajo Exacto Y nos compartimos tareas también Porque como estamos En la misma modalidad Claro Ahí nos Ey Ayúdame en esto Mira Se apoya Nos apoyamos mutuamente Exacto Mutuamente nos apoyamos Que eso es importante ¿Verdad? El trabajo en equipo Y qué bueno Que hay un buen grupo Porque son compañeros Y están en la misma modalidad Pues vale la pena ¿Verdad? Es válido que puedan Trabajar en equipo El trabajo en equipo Nos ayuda en todas las áreas ¿Verdad? De la vida Finalmente Licenciada Golda Doctor Algo que quieran aportar Y que nuestros televidentes Deberían conocer Acerca de este Novedoso programa De estudios universitarios En UTH Bueno Agradecerle Tesla La oportunidad de venir A compartir con usted Deja tu huella Realmente nosotros Creo que más que aportar Vamos fortalecidos Con el testimonio de Lauren Estamos encantadísimos Lo vamos a sumar también A nuestros proyectos De comunicación Que tenemos Porque él es un testimonio Real De lo que significa El proyecto Y la modalidad 4x4 en UTH Así es que felicidades Lauren Sigue así Y cuando uno piensa En grande Llega lejos ¿Verdad? Siempre hay que Aspirar a mucho más De lo que de repente Nosotros creemos Que podemos llegar Y únicamente Concluir Tesla Y todos los que nos acompañan Que estamos celebrando Nuestros 28 años De fundación Así es que este proyecto Que nació Igual Así como que Como nació La modalidad 4x4 Con la visión De un hombre Emprendedor Como Don Roger Valladares Con una mínima Cantidad de alumnos Y era un colegio Ahora está convertido En la universidad Más grande De nuestro país Diseminada En muchos puntos Estamos en 8 campos A nivel nacional Un campo virtual Y próximamente La primera universidad De nuestro país Que va a abrir En Miami Así es que Excelente noticia Que interesante Estamos ya Haciendo todas las gestiones Todas las gestiones Las gestiones De apertura Del campus Allá en Miami Que eso se llama Ser agresivo En el buen sentido De la palabra Imagínense Que orgullo Para Honduras Que una universidad Nuestra Una universidad Catracha Esté abriendo Aperturando En Estados Unidos Y con el objetivo De dar la oportunidad A todas aquellas personas Que emigraron Y que dejaron inconclusos Sus estudios Que los puedan terminar Allá Para que se sientan Con esa identidad Y que en cualquier momento Que tengan que volver Pues ya tengan Un arma en sus manos Para poder enfrentar La realidad En nuestro país ¿Verdad? Así es Está beneficiando A miles y miles De jóvenes Adultos Y todo el que quiera estudiar En UTH A nivel nacional Y pues ahora Imagínense en Miami En Estados Unidos ¿Verdad? Ya hay una esperanza ¿Verdad? Para toda esta gente Nuestra que vive en esta ciudad Es una oportunidad Es una oportunidad Y la semana anterior Justamente Tesla Acabamos de firmar Un convenio Con la Cámara de Comercio De Honduras En Miami Es justamente Porque ya estamos Encarrilados Nuestra meta Es abrir El campus En Estados Unidos La población estudiantil Entonces igual Como queremos Traspasar las fronteras También nos descuidamos Lo nacional Y vamos creciendo Nuestro objetivo es Llegar a nuestro punto meta Que son la población estudiantil Que de repente Por cualquier motivo Como lo estaban Los estudiantes de Maquila No podían continuar Sus estudios universitarios Que bien Los felicito Porque van detectando Van identificando Las necesidades Y realmente están siendo Muy acertados Muy oportunos ¿Verdad? En esto Porque han sido Una universidad De crecimiento impresionante 28 años Van a cumplir Pero en 28 años Han logrado Lo que todos podemos ver ¿Verdad? En San Pedro Sula En Tegucigalpa En la Seyban Progreso En tantos lugares Donde ustedes tienen presencia Puerto Cortés Islas de la Bahía Imagínense Las Islas de la Bahía Cada uno de estos lugares Tiene ahí ¿Verdad? Una oportunidad Para estudiar en la universidad De manera accesible ¿Verdad? Y desde el punto de vista académico Doctor Carvajal Me imagino Que tienen Imagínense Tantas universidades En la parte académica Cuanto catedrático Cuanta oportunidad Se está generando También de empleo ¿Verdad? Porque son oportunidades En el caso De la universidad De Miami Por ejemplo Se van a llevar A nuestros Catrachos Catedráticos Que vayan a dar clases Allá a la universidad Cuéntenme Cómo van a hacer En ese proceso Mira que interesante Si estás trabajando En esa transición Definitivamente Va a haber personal De la universidad Que se tiene que trasladar Para allá Para de esa forma Echar a andar Las carreras Con las que se va a iniciar Pero se va a contratar Pero se va a contratar Personal de ahí ¿Verdad? Porque las clases Van a ser En inglés Y en español Según las necesidades Que se vayan presentando En la parte académica Nosotros en la universidad Pues estamos Completamente convencidos Que estamos A la vanguardia ¿Verdad? Lauren puede decir Los tipos de laboratorios Que nosotros tenemos A nivel de ingeniería Mecatrónica Electrónica Tenemos los laboratorios Más modernos A nivel nacional ¿Verdad? Ninguna universidad De Honduras Tiene los laboratorios Con los que contamos nosotros Y con el nivel de formación Y capacitación Que salen nuestros estudiantes ¿Verdad? Entonces En la parte académica Estamos innovando Estamos desarrollando Nuevas prácticas ¿Verdad? Para que nuestra enseñanza Sea atractiva Al estudiante ¿Verdad? Llevamos a la par La teoría Y la práctica Nuestros maestros Están capacitados Y formados En el área En el cual están enseñando ¿Verdad? No son maestros teóricos Sino que están En la práctica Están en la industria Están en los bancos Están en las empresas Y vienen a transmitir Aparte de la teoría La experiencia Que ellos tienen ¿Verdad? Entonces Es un complemento perfecto Para que el estudiante Pueda recibir Y que el conocimiento Sea significativo Para ellos Y lo puedan poner En práctica Excelente Nos alegra saber ¿Verdad? Conocer Porque eso también Es la base Prácticamente También de la educación Académica Y universitaria Pues es bueno Saber de estos laboratorios Con lo último En tecnología Y sobre todo Que los catedráticos Son personas ¿Verdad? Que en la práctica Están desarrollando Lo que luego van a transmitir A sus alumnos A las aulas de clase Que es su experiencia Licenciada Paola Villanueva Por parte de Gildan Y este gran proyecto Para despedirnos ¿Qué le podríamos decir A nuestros televidentes? Bien Primeramente Agradecerles el espacio Para compartir Estos programas Que son de suma importancia Para la compañía Por el beneficio Y el impacto Que causa en la vida De nuestros empleados Y pues seguidamente Invitar a nuestros colaboradores Y a los que no son Nuestros colaboradores A los jóvenes A que continúen sus estudios Ya sea en UTH En la modalidad 4x4 En jornada presencial Como sea A que puedan seguir Estudiando A que puedan seguir soñando A que conozcan historias Como las de Lauren Donde se demuestra Que el sacrificio Tiene su recompensa Que va para mucho más Cosas Y que no No dejen de soñar Entonces Ese es el mensaje Les agradecemos el espacio Les agradecemos también A la UTH La flexibilidad Y creo que Las cualidades De ambas compañías Han encajado Esa adaptación al cambio Esa rapidez Para tomar los retos Y también adaptarse A las necesidades De sus clientes Que son los alumnos Y las de nuestros empleados Entonces Agradecerles también La oportunidad Y pues Finalmente Agradecerle El tiempo acá Y a Lauren Por acompañarnos Cada vez que yo hablo con él Él tiene algo más Que heredar a su historia Entonces Quisiera escuchar Muchísimas más historias Como esta De nuestros empleados Y eso es lo que buscamos Así es Lauren ¿Qué le podemos decir A estos jóvenes Que nos están viendo ¿Verdad? Y que están Indecisos En continuar En continuar sus estudios Porque están trabajando Y creen que ya están cansados Cuando llegan Y solo quieren descansar Y dormir ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Qué les podemos aconsejar? Que se fuercen Que doy un mensaje Que la mejor arma Es la educación Que sigan adelante Que logren sus estudios Que el sueño que tienen Que se pueden cumplir Y agradecerle a Gildan Principalmente Porque me abrió las puertas Y a UTH Porque es una gran universidad Y yo lo digo Porque yo estudio ahí Y es una experiencia extraordinaria Y muchas gracias a usted licenciada Por este espacio que nos ha dado Y bendiciones para este programa Muchísimas gracias Gracias porque realmente El programa nació Surgió con esa intención Ustedes ven esos piecitos atrás Es porque todos los seres humanos Van dejando una huella Pero también las instituciones Dejan una huella ¿Verdad? En la sociedad En el país Y en este caso Pues nosotros Creemos conveniente Compartir ¿Verdad? Con todos ustedes Estimados televidentes Estos proyectos Y programas De responsabilidad social Empresarial Que vale la pena Que nosotros creemos Hay muchos Muchos trabajadores A nivel nacional Con deseos de seguir Sus estudios secundarios Universitarios Y este programa Que ha recibido este premio Que hoy tenemos aquí ¿Verdad? De responsabilidad social Empresarial En México Y que lo están valorando Y que pues Nosotros decimos Si somos hondureños Este programa es hondureño Como hondureños Nos sentimos orgullosos Y también queremos ser parte De esa felicitación Y de ese reconocimiento público A la Universidad Tecnológica De Honduras Porque van dejando una huella Están marcando la diferencia En lo que están haciendo Porque no se están conformando Y uno tiene que ver A las personas Y a las instituciones Que no son conformistas Que mantienen a la vanguardia ¿Verdad? Sus niveles Tanto académicamente En la práctica Laboratorios La tecnología Pero sobre todo Que están en clase Que son oportunos Que son acertados Con las carreras Que están abriendo Son acorde A la necesidad En este caso De la empresa privada Y la empresa privada Tiene demanda De ciertos profesionales Y yo creo que ya es tiempo Que tanto los institutos De secundaria Como las universidades Abramos los ojos Y digan ¿Qué es lo que necesita La empresa privada? Porque si seguimos sacando Y no tiene nada de malo Su servidora Es perito mercantil Y yo los molesto Y les digo contadora de chistes Porque nunca he ejercido Pero luego voy a estudiar Una carrera que me encantaba Que me apasiona Y todavía me encanta Es comunicaciones Periodismo Pero vean que interesante Si desde el colegio ¿Verdad Gorda? Nosotros empezamos a ver ¿Qué es lo que necesitan Las empresas allá afuera? Entonces los mismos institutos Las secundarias Tienen que ir llenando Esas necesidades ¿Verdad? Y cubriendo esas expectativas Sí, yo creo que sí es importante Y fíjate que aprovecho El espacio también Hay un punto bien importante Y es que no le hemos dado La prioridad Que la educación Necesita en nuestro país Ese ha sido un obstáculo Para que no salgamos adelante El día que nuestros gobernantes Y nosotros mismos Nos comprometamos Y digamos Es la educación Lo que nos pasa acá adelante Las cosas van a cambiar Así es Y claro que nos conviene A todos la educación ¿Verdad? Quizás mucha gente dice Hay países donde no quieren Que se eduque la gente Nosotros cancelamos eso Porque en Honduras Sí queremos que se eduque la gente Y si la gente sabe Que aunque trabaje Puede estudiar Puede Queremos agradecerle A UTH A la licenciada Golda Sánchez Al doctor Carvajal A la licenciada Paola Villanueva A Lauren Porque nos han acompañado En este hermoso programa Estamos seguros Que hoy están convencidos Ustedes Que no hay forma ¿Verdad? De evadir Educarnos Porque eso nos va a llevar A otro nivel Pero igual queremos agradecer En esta ocasión A una institución A una empresa Y es un lugar bellísimo Un parque acuático Aquí en San Pedro Sula Recordarles que es bueno Que como familia salgamos Nos distraigamos El entretenimiento Es parte de la vida Y al fin de semana Nos merecemos ¿Verdad? Un tiempo de descanso Les invitamos siempre Que no se olviden Para ir a refrescarse A este bello parque acuático Sissima Water Park Aquí a unos kilómetros De la ciudad de San Pedro Sula Le queda cerquita No tiene que gastar Mucha gasolina Y va a estar tranquilo Con su familia A todos y cada uno De ustedes Estimados televidentes Gracias por el favor De su atención Recuerden el programa El lunes a las 7 de la noche Y en repetición Los sábados A partir de las 8 Que Dios les bendiga Feliz noche La costa caribeña de Honduras Reunida en un solo lugar Sissima Eco Water Park Atrévase a sumergirse En la diversión Y alegrías Sienta el ambiente De los lugares turísticos Más visitados del país Además En Sissima encontrarás Variedad de comidas En nuestra exclusiva Área de restaurantes De igual manera Contamos con diferentes Salones disponibles Con capacidad Hasta de 300 personas Para que celebres Bodas Cumpleaños Graduaciones Y todo lo que desees Diviértase en familia En el único lugar Que combina Entretenimiento Cultura Y sana diversión Sissima Eco Water Park Vive la aventura Caribeña Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica Y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100 mil empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De maquiladores Impulsando el desarrollo Del país FOL Fountain of Light Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Maestros cristianos profesionales Con alta experiencia Utilizamos los mejores sistemas De aprendizaje Scott Forsman Pearson Abeka Book Haufton Mifflin Y Santillana Clases adicionales de francés Natación Música Entre otros Somos miembro de ORUEF AXI Y ANEF FOL Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Para sus hijos Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, 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 deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras, Honduras lo necesita Honduras lo necesita Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja tu huella Deja, deja tu huella Deja, deja tu huella